Yo con Tania, el contacto que tuve fue después del debate final, acabamos bien. La verdad que ahora la veo feliz con Barranco, la veo feliz. No me pegan nada, como pareja no me gusta, no me pegan, pero bueno. La relación que tienen ellos de repente llevan dos meses o así y parece que están super enamorados. Yo no termino de creérmelo. Voy a contarles también lo que ha salido este fin de semana, lo de Tania y Pedri. Es verdad, 100%.